Banorte repuso este lunes 652.000 pesos que fueron sustraídos del hackeo de las cuentas de nómina de la presidenta municipal del Puebla. Dos funcionarios y diez regidores, reveló Leobardo Rodríguez, secretario de Administración Municipal, quien dejó abierta la posibilidad que el robo fuera perpetrado desde el interior de la institución bancaria. Lamentó que el banco busque minimizar el hecho, dando a conocer que sus sistemas de seguridad no fueron violentados por lo que están a la espera de recibir. Una respuesta detallada de lo ocurrido a efecto de tomar una decisión que podría ser cambiar de servicio con otra. Empresa. Este es el nuevo cargo de José Antonio Miden HSBC en conferencia de prensa. El funcionario precisó que la protección de datos personales en el ayuntamiento está debidamente resguardada, sin que sea posible que una sola persona pueda acceder a la información de 5.300 trabajadores municipales, motivo por el cual Banorte debe aclarar debidamente lo ocurrido. Mientras tanto, informó que el pasado lunes los 13 afectados, entre los cuales destaca la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, ya... Tienen en sus cuentas de nómina la reposición de los recursos que les fueron sustraídos de manera anómala en compras... No reconocidas en tiendas como ferreterías, en Monterrey, Ciudad de México o Saltillo, Coahuila, ya se hizo la reposición con los... Depósitos correspondientes por 652.000 pesos y decir que hemos solicitado a Banorte nos dé una explicación de lo ocurrido. El banco vía redes sociales hizo un pronunciamiento y explicó que sus sistemas no habían sido violentados que fue un... Proceso de clonación.